De nuevo bienvenidos al canal Cosas de Loli Hoy preparamos unas patatas paja con huevos atrapados Una receta deliciosa para 4 personas 1 pimiento verde 1 pimiento rojo 3 patatas medianas Aceite suficiente para freír de semillas o de oliva 4 huevos 2 cucharadas de harina Y sal y pimienta al gusto Comenzamos con las patatas En primer lugar pelamos las patatas con la ayuda de un pelador Y pasamos al corte Lo ideal en este caso es tener una mandolina Aunque no es imprescindible Puedes cortar las patatas en juliana o en tiras muy finitas Una vez cortadas las ponemos en un bol con agua fría Y dejamos reposar unos 15 minutos Escurrimos y secamos muy bien con papel absorbente El truco estrella para que queden bien crujientes Es rebozarlas con un poco de harina En una sartén o cazo ponemos abundante aceite Puede ser de oliva o de semillas Una vez el aceite está caliente Ponemos las patatas en la sartén o en la cazuela Friéndolas en varias tandas hasta que estén doradas De esta forma te asegurarás que están crujientes Una vez fritas las colocamos sobre papel absorbente Así escurriremos el exceso de aceite Para terminar añade sal a tu gusto Y vamos con los pimientos Estos los lavamos y los secamos Los cortamos en aros de unos 2 centímetros de grosor Y en una sartén preferiblemente antiadherente Ponemos un poco de aceite Añadimos dos aros de pimiento Y los doramos unos 2 minutos Lo haremos sin darle la vuelta Pasados esos 2 minutos Añadimos dos gotas de aceite en el centro del helado Y cascamos los huevos dentro Salpimentamos y tapamos la sartén Bajamos un poco el fuego Y esperamos a que las claras estén cuajadas Una vez cuajadas Servimos con nuestras patatas paja Una receta para el verano estupenda Que encantará a mayores y a niños Espero que te haya gustado Y que lo pongas en práctica No olvides suscribirte Y darle a la campanita Pues cada sábado tienes videoreceta nueva Y te gustará tanto o más que esta Un besito y hasta la próxima ¡Chao!